Hola que tal amigos un saludo bien especial para todos ustedes desde la ciudad de Bogotá Colombia les está saludando con cariño Otoniel Zapata Murillo Les invitamos a que se suscriban al canal OZ Producciones y estén pendientes de los estrenos que les están llegando a ustedes a través de las notificaciones dado a que le dan la alerta de la campanita para que así suceda Continuamos en esta serie de entrevistas con Marcos Díaz, cantante y compositor de nuestra música vallenata colombiana Muy bien y ese primer trabajo como lo titularon y que canciones incluyeron suyas y de otros compositores como fue la recopilación de canciones para este álbum Bueno comenzamos a escoger canciones del maestro Hernando Marín, de Poncho Cote, de Rafael Mangarré, de Roberto Calderón, de toda la gente Hicimos nuestro primer álbum musical cuando ya fuimos llamados a grabar como dice uno en serio Fuimos, no tienen que venirse a Bogotá a los estudios de grabación de la casa disquera De hecho el binomio ya tenía montada una canción de mi autoría que fue el eje de este trabajo Se puede decir que se llama la canción Me Vieron Llorando Esta canción nos sacó a nosotros como primer éxito y nos llevó por todas partes Y yo no permití que el binomio grabara la canción porque ya sabía y mucha gente me lo decía Ese va a ser tu primer éxito musical Eso fue a mediados de los 80 entonces, éxito rotundo ¿no Marcos? Eso fue en un septiembre de 1985 Y de una vez entraron al mercado discográfico con tanta fuerza Inmediatamente para hacer presentaciones Claro, naturalmente ustedes tenían una experiencia adquirida Sí, presentaciones enseguida No solamente aquí en Colombia, en el territorio nuestro Sino también ya en Venezuela comenzamos a ser reconocidos Y comenzamos ese camino, ese difícil camino porque la competencia no era fácil Y bueno, gracias a Dios pudimos conquistar un mercado Pudimos conquistar un público En el país del norte, en países de Centroamérica Viajamos muchos Qué bueno, qué agrupaciones, vallenatas estaban en furor para ese tiempo Y con cuáles se enfrentaron en tarima, codo a codo Bueno, principalmente con el gran Diomedes Día El inmortal Diomedes Día Tuvimos muchos mano a mano con Jorge Oñate, con los Zuleta Con el mismo binomio de oro Ya comenzamos a encontrarnos en muchas localidades En muchos escenarios Donde ya no era Marcos Díaz el corista Sino Marcos Díaz el cantante que iba a alternar con dichas agrupaciones Hablemos un poco del maestro Rafael Orozco De esos últimos días que usted se encontrara con él De pronto charlando con él en presentaciones o llamadas telefónicas Antes de su trágica muerte por allá en comienzos de los 90 Bueno, sí, con Rafa Después de contarte la historia, cómo nos conocimos Cómo hicimos esa carrera de 8 años juntos Andando por todas partes El maestro Rafa era una gran persona Nunca fue lo que se dijo de él Que era creído Que era una persona No, 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 él era un Cuando se le miraba esa parte humana Era esa persona que difícilmente nos encontramos hoy en día Cuando llego a Barranquilla a instalarme Ya pienso en la universidad Entonces ellos me dan todas esas oportunidades Y en la casa donde hubo ese crimen Esa noche pues Esa aterradora noche donde le cegan la vida Allí viví yo por espacio de dos años Con Clavelena, con sus hijas Kelly Y conocí de cerca pues Lo que fue el entorno Del gran Rafa Lorozco Con ese primer trabajo discográfico Ustedes obtuvieron premio, reconocimiento De la casa discográfica O de repente en algún municipio de Colombia En alguna ciudad Les hicieron acreedores de algún premio Bueno, te cuento que De entrada nosotros fuimos premiados Dios nos tenía el destino Muchos premios Nosotros fuimos ganadores De nueve discos de oro En la casa disquera Un disco de platino Por las ventas Cuando realmente pues Se vendía música Había que vender para ganarse Un disco de oro Cincuenta mil unidades Y para ganarse un disco de platino Había que vender De cien mil para arriba Pero muy buenos premios Naturalmente obtenidos Y ya ese primer viaje internacional ¿A dónde se va? ¿Y fueron seguidos esos viajes? Sí, fueron seguidos Ya visitábamos países Como Venezuela Hacíamos giras De quince días Visitábamos países Como Costa Rica Panamá A Estados Unidos Comenzamos a incursionar A visitar partes Como Miami Estuvimos en Nueva York Estuvimos en muchas partes Muy, muy, muy chévere Llevando el mensaje De nuestra música Vallenata Lo que estábamos haciendo ¿Cuántos álbumes Logró grabar en esa primera etapa Con Jesualdo? ¿Y qué otros acordeoneros Vinieron a acompañarle después? Es la historia De Marcos Díaz Con Jesualdo Bolaño Los Pechichones Que marcaran historia Dentro de la música Vallenata En la década De los años Ochentas Hace más de treinta años Venimos escuchando Los Pechichones Marcos Díaz Nos está contando Cuántos álbumes Se grabaron En aquella época Y qué acordeoneros Le acompañarían después No olvide Suscribirse Y darle la alerta De la campanita Para novedades En nuestro canal Muchas gracias Cuántos álbumes